Que bonito Menos mal que tenia el... Pilla un stack Te lo pones aqui al lado Y a partir de ahi vas haciendo Asi... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? A ver, en teoría aquí tengo que encontrar un montón de cosas que en otros sitios no iba a encontrar O debería ser así No sé No sé si hay biomas Hombre, por lo pronto templos hay 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 Hombre, por lo pronto templos hay